¡Arriba, arriba! ¡Qué maravillosa! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. ¡Esto! El público de Ambato siempre ha sido espectacular. El Ecuador entero debe saber que cuando viene Ambato, va a pasarla genial. ¡Manos arriba por Ambato! Servientrega, Centro de Soluciones, sembrando 20.000 árboles. Hágame esa mención importante porque voy a pescar en el público. ¿A quién le entrego esta camiseta? ¡Dale, maestro! ¡Vaya! Ok, con mucho gusto. Ya sabes que en este 2014 el objetivo es plantar 20.000 árboles. Esto y más es Servientrega. Si en esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en su corazón. Pues las mujeres que aquí se crían son amasadas. Servientrega en este año 2014 tiene un objetivo muy importante que es precisamente sembrar, plantar 20.000 árboles en este 2014 porque quieren retribuir, contribuir también para que este planeta sobreviva. ¡Este es nuestro deseo también! ¡Gracias a Servientrega! ¡Gracias a Servienten! ¡Gracias a Servienten! Muchísimas gracias Zambato ¡Allá! Compadre con esta cámara Miren ese público de allá Eso es, muy bien Aquí en el centro, levante las manitos Salud el aplauso fuerte al turista, por favor Eso significa Bienvenidos a Guaranda ¡Aplausos para Guaranda! ¡I know you want me! ¡You know I want ya! ¡I know you want me! ¡You know I want ya! ¡I know you want me! ¡You know I want ya! ¡One, two, three, four! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Zumba! ¡Sí! ¡Ella quiere su rumba! Y en este año, 2014, Servi Entrega que cumple 20 años en el Ecuador se ha hecho un objetivo de de sembrar 20.000 árboles en las importantes ciudades de nuestro país ¡One, two, one, two, three! ¡Adiós, aviva! ¡Oiga! Me dijeron que empiece más tarde pero yo como que ya estoy calentando ¡No, no! ¿Y el público que está acá? El público está chévere ¡Pregúntele, pregúntele al público! Simplemente me gusta Ingresa al Facebook de Servi Entrega ingresa tus datos y puedes dejar tus tips de ecología y así formarás parte de ese gran proyecto de la huella verde de Servi Entrega que este año, 2014, se ha propuesto a plantar 20.000 árboles en todo el Ecuador ¡Gran propuesta! ¡Somos indisciplinados! ¡Gracias! ¡Gracias! Latacungueños, con todo el amor del mundo nuestro equipo humilde, modesto, de trabajo ha venido desde el puerto principal para saludarlos, para rendirles un homenaje Señora de mi vida Yo soy Fran Blanquete Oiga Negrete, cuéntenme una cosa ¿Ustedes aquí de Latacunga? ¡Papito rico! ¡Oye! 20.000 árboles sembrando, señores Esta es una empresa con responsabilidad social que se preocupa por la forestación no solo se ocupan de deforestar como otras empresas ellos se ocupan de lo más importante de reforestar se preocupan por la Pachamama por la Madre Tierra ¡Servi Entrega! ¡Ok! ¡Servi! ¡Entrega! Y de que te entrega, te entrega y te la entrega en la casa ¡Vamos a ver! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba!